¿Cómo vas a disfrutar San Valentín según tu signo del Zodíaco? ¿Cómo viene este día del amor? Yo, Rubén Barea, te lo voy a desvelar con un ejercicio de futurología con mi tarot Visconti Esforza. Por cierto, sigue mis horóscopos semanales en la prensa. Todos los lunes vas a encontrar mis pronósticos para todos los signos en la revista Más y Más. Todos los miércoles vas a encontrarlos en la revista Semana. ¿Cuál me llevo de las dos? Me llevo las dos, porque ambos horóscopos son diferentes y complementarios entre sí. Empezamos contigo, Aries. ¿Cómo vas a disfrutar el día de San Valentín este año, que tiene preparado para ti el destino en el día de los enamorados? Movimiento. Parece que lo vas a celebrar fuera de casa, que te vas a cenar, que te vas a tomar algo o que te vas de viaje. Es una carta de movimiento, de acercamiento y de buenas relaciones. Vas a disfrutar San Valentín y fuera de casa. Tauro. ¿Qué va a suceder en San Valentín? Bueno, pues que el mundo al revés. De alguna manera, nada saldrá como tenías planeado y cuidado con las expectativas para no frustrarnos. Es mejor que en este caso improvises y te dejes llevar. Y sobre todo, que evites la discusión o el conflicto, porque podrían saltar chispas. A veces cualquier cosa desencadena una discusión y no merece la pena. Es el día del amor y de las buenas relaciones. Géminis. ¿Qué te depara la suerte en el día de San Valentín? Pues es una carta muy social y muy familiar. A lo mejor celebra San Valentín en familia, con los niños, como un plan más global, con más gente. Y también vibra en la comunicación. Una noche de comunicar, de hablar y de pasarlo bien. No es la más apasionada, pero tiene mucho que ver con lo social, con la amistad, con el compromiso y con la buena relación. Cáncer. ¿Cómo será tu San Valentín? Cuidado que nos conocemos. No tires la casa por la ventana al momento del sacrificio. No te vengas arriba. No te gastes lo que no tienes. No quieras sorprender tanto, 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 que te dejes el sueldo en ello. Pon los pies en la tierra. Disfruta del día. Seamos realistas. Y no asumas más compromisos de los necesarios. ¿De acuerdo? Leo. Yo soy Leo. ¿Qué nos depara San Valentín? Pues mira, cambios inesperados que mejoran nuestra situación. La rueda dice nada, saldrá como tenías previsto. El destino te va a sorprender, pero es una carta de éxito y de movimiento. Por tanto, yo no voy a planear nada. Ismael seguro que tampoco va a planear nada. Y lo que nos encontremos, pues eso que nos llevamos por delante. Es una carta de cambios inesperados. Pues a lo mejor no piensas celebrarlo y en el último momento, pues resulta que te vas a cenar, por ejemplo. ¿Con quién nos vamos? ¿Con Virgo? ¿Qué te depara San Valentín? Bueno, pues parece que va a estar como muy estructurado, como muy planeado. La reserva hecha, el regalo comprado, a qué hora nos vamos a ir a la cama, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. A mí esta carta para San Valentín no me gusta especialmente. Me parece demasiado rígida, demasiado controladora. Vale que queremos que salga bien, pero tenemos que tener ese factor espontáneo, dejarnos llevar, que estamos hablando de amor y de sentimientos y de relaciones y de pasión. Libra. ¿Cómo te va a tratar San Valentín? Pues mira, es una carta de sexualidad, de romance, de intimidad y de diversión. Te la vas a pasar muy bien. Por tanto, disfrútalo. Escorpio. ¿Cómo va a ser tu San Valentín? Algo solitario, porque manda un poco la carta del retiro, del viaje para adentro. A lo mejor no puedes estar con tu pareja en este momento y piensas en ella. A lo mejor no puede ser como te hubiera gustado, porque por una situación económica no puede ser así o por una circunstancia familiar. Pero en cualquier caso es una carta de amor. Te sentirás querido, te sentirás valorado y te sentirás necesario, aunque no podáis disfrutarlo tal y como os gustaría. Sagitario. Que no me quiero despistar, que yo con el amor me despisto. ¿Qué pasa en San Valentín? Bueno, que podemos llegar un poco tensos o estresados. No te lleves las preocupaciones a San Valentín, ¿vale? Deja las tensiones del trabajo, las tensiones de la familia, las tensiones económicas o de salud fuera, porque podrían interceder en vuestra relación y que no se nos acople nadie que no tenga que estar, porque también es una carta que tiene que ver mucho con los sujetabelas, con los satélites, con las interferencias de terceras personas. Capricornio. ¿Cómo será tu San Valentín? Pues muy bonito movimiento, desplazamiento, viaje, a lo mejor una casa rural, un hotel o un plan fuera de casa y además con diversión y con buenos sentimientos. Me gusta mucho. Nos vamos con Acuario. Parece que vamos a aprovechar la noche de San Valentín para llegar a acuerdos, para llegar a pactos, para hablar, para sentar las bases de la relación, para pedirnos en matrimonio. Es una carta muy madura, de meditación, de comunicación, de llegadas a acuerdos. Entonces es menos pasional, pero le da solidez a la relación y a San Valentín. Y finalmente, Piscis. Bueno, pues puede que llegues sin muchas ganas de hacer nada y en el último momento te subas al carro. Es una carta que se pone en movimiento muy en... Pues eso, en el último momento, sin haber planeado nada y aparentemente con diversión, con pasión y con buena relación. ¿Te gustan estos vídeos? ¿Quieres que te siga aportando estos contenidos gratuitos? Pues para eso que hace falta tu corazón, que guardes el vídeo, que comentes el vídeo, que compartas el vídeo para que llegue a quien más lo necesita y que te suscribas a mi canal. Por último, te recuerdo que tengo abierto un gran ritual del amor de San Valentín que me lo puedes solicitar por teléfono y que toda la información del ritual la vas a encontrar en mi web rubenbarea.com Feliz día de los enamorados, feliz día del amor y feliz vida. Un beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias!